Con un espectáculo de música, luces, color y humor se realizó el cierre de Exposivate 2019. Cientos de cibateños asistieron al cuarto festival de arte circense, con el cual se clausuró la feria. Exposivate 2019 clausuró sus eventos con el cuarto encuentro de arte circense, un show lleno de arte, magia, fuego y diversión, donde asistieron el primer mandatario Luis Roberto González Peñalosa, la primera dama Teresa Peñalosa, secretarios de despacho y cientos de familias cibateñas que disfrutaron de principio a fin las diferentes presentaciones artísticas. ...de artes circenses del municipio de Cibate. Ay sí, para nosotros es un orgullo estar acá con todos ustedes y pues nada, vamos a calentar esto, yo sé que está haciendo frío, pero acá vinimos a calentar. Bueno, primero que todo le quiero pedir a nuestros amigos que están vendiendo cositas, que si por favor se pueden quedar en un solo clavo, que nos tienen mareadas. ¡Suscríbete al canal! Este encuentro de arte circense que fue creado en este gobierno y que es la muestra que queremos transmitir de unidad familiar, de reconocimiento al arte y a la cultura de nuestro municipio, vino creciendo año tras año, la calidad de los shows que se han presentado en la tarde de hoy, la masiva asistencia del público, nos llenan de orgullo, que hoy tengamos un cierre de Exposivate 2019, de las condiciones, de las características que se ha dado, nos llena también de orgullo que hicimos desde el comienzo de nuestro gobierno, cambiar el modelo de divertirnos, el modelo de llevar a cabo nuestras ferias y fiestas en el municipio y considero que hemos logrado ese objetivo. Logramos incluir dentro del portafolio de actividades esta actividad, fortalecimos el desarrollo de la feria infantil, iniciamos también con el festival OVIN en nuestro municipio y logramos que las actividades familiares tuvieran un mayor peso o participación dentro de toda la programación. Este encuentro reunió a las mejores agrupaciones de las artes escénicas del país en un mismo escenario, el Coliseo de los Deportes Siva se vistió de arte y cultura con las agrupaciones Don Reni, Circo Show, Invitado Especial del País de Chile, Muro de Espuma, Circo Teatro y el Circo del Fuego, agrupaciones profesionales de amplia trayectoria nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Al terminar Exposívate 2019, el alcalde municipal realizó un balance de todas las exposiciones, concursos, presentaciones, comportamiento de los asistentes y demás actividades realizadas en la feria, seguiremos avanzando. Quiero destacar y primero que todo agradecer la participación de las diferentes asociaciones del municipio durante todo el mes de junio, las actividades que destacaron la capacidad agrícola de nuestro municipio en los diferentes concursos, a los ganaderos también en las diferentes exposiciones que llevamos a cabo, a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, empresarios que participaron de la muestra industrial y comercial, a nuestros integrantes del corredor gastronómico que también nos permitieron seguir creciendo. en este sentido. Y hay que destacar de forma significativa también el comportamiento de nuestra comunidad. En esta oportunidad, el balance que nos entrega la Policía Nacional frente al comportamiento de nuestros habitantes, es de destacar, es de reconocer que cada año hemos venido mejorando nuestros hábitos, nuestros comportamientos y nos es placentero tener que entregar estas noticias y estos grandes resultados que sin lugar a dudas son la mezcla de muchas condiciones, de actividades que permitan más la integración familiar, de las actividades que hemos venido generando a través de la estrategia de Cibaté Me Enamora que genera también ese cambio de hábitos y de culturas en nosotros y de esta manera creo que le hemos entregado un importante aporte a nuestro municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. Gracias por ver el video. Gracias.